Vamos con un nuevo episodio en el que vamos a ver cómo podemos crear con iMovie un vídeo sencillo. Sería el equivalente, si hablamos de programación, a crear un Hola Mundo. Tengo aquí tres vídeos cortitos para ver cómo podemos hacer nuestro primer vídeo con iMovie. Lo abrimos y si habéis visto el episodio anterior, veis que a la hora de crear nuevo tenemos dos opciones. Crear una película, que nos permite combinar vídeos, fotos y música para crear nuestra propia película como queramos. Nos da total libertad, podemos hacer lo que queramos. Y trailer, en el trailer os recuerdo que nos daban una plantilla y nosotros teníamos que ir rellenando con nuestros vídeos los huecos que nos pedían. En este caso vamos a crear película para crear un proyecto desde cero para crear nuestra primera película. Una vez que llegamos aquí lo que tenemos que hacer es importar el contenido para poder agregarlo a la línea de tiempo. Y está aquí abajo. Vamos al escritorio. Y seleccionamos estos tres vídeos que son los que queremos añadir a nuestra película. Le damos a importar selección y ya nos aparecen aquí. Ahora, lo único que tenemos que hacer es seleccionarlos o seleccionar la parte que queremos de ellos y añadirlos a la línea de tiempo. Los podemos añadir en este orden mismo como han salido. Cuando añadáis los vídeos os va a mostrar en la línea de tiempo todo lo que ocupa el vídeo. Si queréis que se vea el vídeo más grande o más pequeño, aquí lo podéis encoger para que os quepan, si trabajáis con muchos vídeos, os quepan todos. Luego, si queréis entrar en el detalle de cada uno de ellos para cortar un trozo y que os quede mejor, ya lo ampliáis y veis la línea, el sonido, todo para ver cómo os queda. Aquí lo vamos a dejar así, que nos quepan los tres. ¿Veis? De momento ya los hemos añadido a nuestra línea de tiempo y si reproducimos el vídeo, vemos aquí en esta pantalla cómo nos quedaría. Pues vemos el vídeo que hemos grabado con los cortes que al no tener ninguna transición serán bastante bruscos. ¿Veis? Cambia de uno a otro sin hacer una transición. Para eso están las transiciones que en posteriores episodios las definiremos y utilizaremos mejor y veremos todas las posibilidades que tienen. Pero de momento, para este primer vídeo de ejemplo, lo único que tenemos que hacer es coger la transición que queramos, añadirla aquí entre los dos vídeos. Y vais a ver cómo ya el cambio de un vídeo a otro no es tan brusco y tiene un suavizado que hace que quede el vídeo de una manera mejor. Vamos a ver la segunda transición que hemos añadido. ¿Veis? Hay muchas. Si queremos poner por ejemplo esta que es mosaico. Le damos. ¿Veis? Y es otro tipo de transición. ¿Veis? Nuestro vídeo ya estaría casi completo. Vamos a ponerle al final una transición de salida para que no acabe bruscamente el vídeo y que acabe así con una transición que da como más suave. Y al principio, ¿qué nos falta? Pues un título. Vamos a añadirle un título. Un título sencillo. Que lo vamos a poner aquí arriba para que se reproduzca durante... mientras se va emitiendo el vídeo. Y el título pues va a ser plantas. Plantas y flores. ¿Veis? Pues así. De esta manera tan sencilla tendríamos nuestro primer vídeo en iMovie. No hemos profundizado más en cómo podemos personalizar las transiciones, los efectos, el sonido. Porque es un vídeo de ejemplo, es un primer vídeo. Os repito que es como en un entorno de desarrollo. A la hora de crear un programa sería un Hola Mundo. Es un programa, es un vídeo para ver cómo funciona iMovie y lo fácil y sencillo que es crear un vídeo. ¿Veis? Le damos el play. ¿Veis? Ya nos ha aparecido el título. Se está reproduciendo. Al llegar a la transición, hará el cambio de vídeo a vídeo de una manera suave, como le hemos indicado. Tenemos un montón de transiciones para elegir y también un montón de títulos. ¿Qué nos faltaría para editar este vídeo y que estuviera completo? Pues ponerle un sonido, ponerle canciones nuestras o lo que quisiéramos. Vamos a ponerle un audio, por ejemplo. Este. Bueno, vamos a parar el... vamos a oírlo, como sería este. A ver si se reproduce. Ahora, al estar trabajando con vídeos, está renderizando todos los efectos que le hemos puesto. Bueno, efectos no, las transiciones, el título, los vídeos. Y por eso va un poco más despacio de lo normal. Bueno, lo añadimos y vamos a ver cómo quedaría con el sonido. ¿Qué le hemos añadido? ¿Veis? Es muy sencillo crear este tipo de vídeos con iMovie. Y ahora, una vez que lo tenemos creado, está aquí en iMovie. ¿Qué deberíamos de hacer para exportarlo y poder llevárnoslo en formato MP4 o otro tipo de formato para poder reproducirlo en una tele, en un ordenador o donde quisiéramos? Pues, una vez hecho todo el vídeo, ya lo tenemos editado y creado, lo que tenemos que hacer es ir aquí a este botón de aquí, compartir y tenemos varias opciones. Compartirlo en el correo, en iTunes, YouTube, Facebook, Vimeo, imagen, archivo. Podéis elegir la que queráis y ya es darle, por ejemplo, archivo. Se elige la descripción del vídeo, las etiquetas que le queremos poner, el vídeo, resolución, la calidad, la compresión. Le damos a siguiente y ya se nos generaría el vídeo, el archivo. Y podríamos reproducirlo. Vamos a verlo, cómo se genera. Que lo guarde en el escritorio. Y ya empieza. En este circulito de aquí, vamos a ver el progreso que va a llevar hasta que lo crea. Está a lo mejor renderizando todavía de lo de antes y por eso está tardando un poco más. Pero ahora va a empezar a crearlo. ¿Veis? Está exportando mi película 3, que es como se llama este proyecto. Y creando mi película 3, que tarda. Parece que le queda un minuto, va a tardar poquito, porque es un vídeo corto. Si el vídeo fuera muy largo, pues tardaría más. También depende del equipo que tengamos. En este caso va bastante rápido y enseguida vamos a tener el vídeo y vamos a poder ver el resultado en el escritorio con el vídeo que nos cree. ¿Veis? Ya está terminando. Y vamos a ver cuál es el resultado de este primer vídeo que hemos creado con iMovie de una manera muy fácil y muy sencilla. ¿Veis? Ya está listo. Pues vamos al escritorio a verlo. Aquí está mi película 3 MP4. Vamos a reproducir. ¿Veis? Y ya estaría nuestro primer vídeo creado con iMovie. Es una... como veis, iMovie es un programa muy sencillo y muy fácil que nos permite crear vídeos sencillos. Y no tan sencillos como vamos a ver en próximos episodios cuando nos pongamos a editar las transiciones, editar los títulos, jugar con los efectos... para mejorar nuestros vídeos y crear unos vídeos con un aspecto profesional con este programa tan sencillo. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y os espero en el próximo episodio. Gracias.